Tenemos novedades con respecto a calmar el dolor con unas nuevas formas farmacéuticas y vamos a tratar de explicar con estas diapositivas qué ocurre con el dolor de cadera. Si nosotros vemos aquí, entonces vemos que esta terapia del dolor hay una nueva forma de tratarlo porque ya van a ver cómo cambia el tratamiento. Nosotros sabemos que el 20% de los europeos sufren dolor crónico en alguna articulación. El 60% de estos pacientes, ese dolor no lo tienen controlado. El 40% de esos pacientes opinan de que no se los trata adecuadamente y por lo que no tienen los resultados esperados. El 70% nos cuentan que afecta esta calidad de vida. El 55% que necesita asistencia por otra persona por los dolores que tiene. El 44% que necesita pastillas para dormir. Y un 33% que por estos dolores hacen depresión. Como ustedes ven, estas estadísticas nos hablan de cómo es el problema. Aquí está el cambio que ocurre. Este ketoprofeno con este gel PLO tiene la característica de absorberse el producto en el lugar en que duele. No hace falta tomarlo por boca. Y entonces aquí tienen otro tipo de composición que se puede usar porque hay varios tipos. Pero todos tienen la misma característica. Se coloca en el lugar del dolor. Es decir, si nosotros vemos y estudiamos radiológicamente y con análisis qué es lo que ocurre con esta cadera. Es decir, estudiamos la causa, le damos todo el tratamiento y parte de este tratamiento es el analgésico. Entonces vemos que con una gota colocada en la cadera, aquí van a ver, en esta zona, van a ver ustedes que aquí vamos a colocar a cada lado una gotita de este lado y otra de este otro lado. Tiene un efecto analgésico muy superior que tomarlo por boca ya que es un 80% más potente. Porque se disuelve solamente en esa zona de dolor y se usa solamente el 10% del producto que se toma por boca. Por lo cual tenemos una mucho menor toxicidad del producto para el organismo. Ahora van a ver ustedes cómo tenemos esta botellita con un dispensador. Y en este dispensador, aquí vamos a sacar la gotita, esta gotita la vamos a poner en el dedo y entonces vamos a colocarla en la zona enferma. Es decir, que esto que ven aquí en el círculo es la zona donde actúa el remedio que le estoy dando. No actúa en el resto del organismo. Entonces, menor toxicidad para el hígado, menor toxicidad para el estómago. Entonces, vemos que este dolor, que aquí es más o menos lo mismo. Ahí esa es la zona donde está este dedo gordo. Aquí va a ser donde nosotros vamos a masajear la gota esa analgésica con el gel PLEO. Entonces, aquí tienen ustedes nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, la página web, la visita informativa y gratuita. Y ustedes me van a traer toda la radiografía, análisis y todo lo que ustedes tengan. Yo voy a estudiar todos estos datos que usted me trae. Voy a revisar cómo es su cadera y le diré qué es lo que se puede hacer para poder mejorar esos dolores de cadera. Recuerde, este gel analgésico solo actúa en la zona y tiene un 80% más de potencia analgésica que si usted ese mismo producto lo toma por boca. Por lo cual, ese hígado y ese estómago van a estar mejor protegidos de que no se inflame. Muchas gracias y quedamos a la espera de su visita.